solano producciones presenta desde la azotea podcast el podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar bienvenidos a todos los oyentes del podcast desde la azotea hoy en un episodio especial un episodio colaboración con un querido colega de aquí de costa rica del podcast del podcast sesiones desconectar o desconectar pero sin la e de ese conectar así lo encontramos en instagram bueno es un podcaster que se tiró al agua se mandó ricardo coto eres también músico también verdad también has traveseado ahí un poquito más que traveseado creo pero pero el bajo el bajo si soy bajista llevo casi ahora que lo pongo en números casi 22 años de ser bajista no sé si tan exitoso no pero bueno por lo menos como músico ahí estamos haciendo la fuerza como con todo perfecto perfecto también y también estudiaste tuviste la posibilidad de estudiar en el instituto tecnológico de costa rica esa es mi alma mater soy ingeniero industrial lo que quiere decir que se 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 todo un poco pero no sé nada en realidad eso me recuerda a un filósofo griego si es un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad pero muy bien es que permite ser muy versátil y uno puede desarrollarse en varios campos entonces también no me quedo en buena hora en buena hora ricardo hoy estamos bueno ahí estamos viendo los que están por medio de youtube porque está ahora aparte de youtube que nos da el vídeo para poder subtitularlo para la cultura la población sorda cultura sorda se dice me estaban enseñando bien en este mundo de realmente ser inclusivo verdad que a veces uno aspira pero hay que ir dando pasos ahora estaremos por youtube y van a poder ver este disfrutar de este episodio subtitulado los que están por spotify este hay disculpen ese golpe al micrófono los que están por spotify les contamos que el tema de hoy es 12 no es 12 no es o sea 12 veces no me parece un golpes contra la pared no sé golpes contra la pared o 11 contra la pared y uno y el segundo y el último contra el piso este y y me llama la atención porque esta es la historia básicamente así en dos términos de la escritora de famosa la famosa escritora inglesa si no mal recuerdo si inglesa este de una área y un poquillo millonaria también vive un poco acomodada de la escritora de harry potter el apellido coto no 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 este eso no se dice por término por temas de seguridad me dice ricardo no diga que es mi tía pero no vamos a esta famosa escritora que siempre está el nombre es abreviado me da risa jk rowling verdad dice dice la leyenda urbana pero dice que es cierto que cuando ella trataba de publicar el primer libro su primer libro porque ha escrito varios logró sobreponerse a 12 rechazos y consiguió hacer bueno lotería bingo como quiera llamarle en el décimo tercer intento que hubiera pasado si ella con el primer rechazo verá cuando llevó el manuscrito le hubieran dicho esto no sirve que hubiera pasado bueno me resulta muy interesante como esta persona no estaba pensando en voy a hacer algo para que le guste al primero que esté en la calle para hacer al primero que pase por ahí le va a tener que gustar o es para que le guste a ese ella tenía conciencia de que estaba haciendo algo algo bueno que de que escribió algo no una tontería y estaba de cierta forma convencida ok eso le hacía tolerar una vez dos veces tres cuatro cinco seis siete llegamos hasta la vez doce que le dijeron no señora eso no va pero por qué quería hablar de los doce no es junto a ricardo coto porque ricardo cuando arranca el podcast y conversamos fuera fuera de micrófonos verdad sobre esto y justamente conversando con ricardo fuera de micrófonos ricardo dice voy a hacer un podcast y no sé si alguien lo va a escuchar no 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 sé él no estaba pensando en que el primero que lo escuchara y le diera like eso eso me llama poder asumente la atención ricardo porque hay personas que hacen podcast y que si la gente no les da like que si la gente no los sigue no comienzan a tener números cifras de tanto votado y se van si o sea y está están por lo que la porque lo que los demás le digan verdad no por lo que ellos están creando creo que no sólo no sólo con los podcast sino también con todo no ahora que mencionabas esto de jk rolling el libro el extraño caso del doctor jekyll y mister hyde un libro muy viejo escrito por rl stevenson rl stevenson lo escribe mientras estaba enfermo de tuberculosis y en un high de cocaína en la época daban cocaína para para todo para para como medicina no así comienza la cocaína y él enseña el manuscrito a su esposa y su esposa le dice no que esa tontería claramente estaba súper drogado y lo rompe y lo tira el fuego y rl stevenson creía tanto en su idea o en su en su libro que va y la vuelve a escribir de memoria y es uno de los libros clásicos o una de las historias clásicas de la de la literatura ahora que lo decía lo de rolling me 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 hizo conecte un poco con eso y cuando yo tenía esta idea y de hacer este este espacio y hablar y que fuera como como hasta cierto punto egoísta para mí a que yo decía porque yo lo disfruto y lo había comenzado pensado tal vez hace un par de años y no no eso que uno dice nada no es una tontera o lo que fuera no la tontería y listo justo ahorita en pandemia es es difícil y todo y yo como todos ser humanos somos seres sociales somos seres que ocupamos ese conecte y ocupamos esa y yo además mi esposa te diría soy verdad le hablo a todo el mundo con todo el mundo creo que puedo agarrarle algo de valor algo de aprendizaje y me voy a lanzar a hacerlo y no sé si nadie lo escuche y al inicio no tenía dije si lo escucha mi mamá y yo y mi esposa porque no les queda de otra estoy feliz y afortunadamente como que ha tenido un buen un buen una buena acogida ha tenido una buena escucha pero más que eso yo dije bueno y son de una hora y dije bueno si a mí y al invitado no nos parece aburrido la hora creo que al oyente tampoco verdad y al final se retorna algo de que es real no o que es muy honesto es como un trabajo muy honesto muy entonces creo que eso se ha logrado transmitir de alguna u otra manera y pues que por eso tal vez ha pelado un poco no faltan más entonces para que lo escuche más gente este eso quería conversar Ricardo a veces andamos buscando creo que a veces andamos buscando la aprobación de todo el mundo en común podcast con lo que sea hasta con todo con todo y y eso a veces puede ser no no sé si peligroso no quiero ser profeta del desastre y vaticinarle entonces a la gente que le va a ir mal con las cosas pero si por lo menos decir que puede llevarnos a estancarnos porque podemos puede ser que no apliquemos la que aplicó la escritora de Harry de los libros de Harry Potter sino pues decir no ya me dijeron no 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 tengo aprobación de los demás si definitivamente seguro tienen razón lo que yo hago no debe ser que no es bueno bueno vos vos arrancas con tu podcast y más bien todo lo contrario no me interesa la aprobación exacto exacto no y es con todo y uno creo que más ahora un tiempo de redes sociales un tiempo de likes un tiempo de aprobación eso está aún más presente no pero pero como te decía que es con todo o sea son es en negocios es en emprendimientos es en arte donde alguien dibuja algo o alguien saca una canción y uno se expone o sea y siempre hay esas voces que te dicen no no pero para qué gastas el tiempo en eso para qué gastas plata en eso para qué gastas eso no tiene esto no es tan bueno no que fuera no y la y es mucho de empujar y también como de creer un poco en lo que uno dice bueno y es un balance no y uno dice bueno al final tal vez sí pero si a mí me hace feliz y a mí me gusta eso ya uno lo hace mucho más sencillo lo hace mucho más llevadero y creo que es deberíamos de ser o debería la gente de hacer más cosas que le gustan más o debería la gente hacer más cosas que lo hacen feliz y no tanto de esos oídos de que el trabajo que esto que no genera o que de qué te vas a mantener o ver ahí pasa mucho en el arte pasa mucho en los deportes también hablaba mi episodio 6 que es con pablo aguilar o modeo que es el número es campeón campeón juvenil de downhill en el país sub campeón élite en el país número 9 a nivel mundial juvenil y él me decía no hay mucha gente que dice lo que está loco y se está tirando de una montaña en una bicicleta lloviendo pero pero empuja y empuja y empuja y empuja y empuja y empuja y está no y si uno estudia tal vez un poquito historias como decían la de rolling como te comenté la de stevenson y así de emprendimientos van a ver si más fracasos que éxitos pero la gente que hace la diferencia es como como que llegó a la terciada vez como dijiste no el que llegó a la terciada vez y dijo aquí voy porque creo en esto en la gente que está donde está hoy o está feliz haciendo lo que hace hoy no eso me parece interesante yo creo que es bueno sentarse a escuchar un podcast y que digan esto realmente porque ahora hay muchos muchos podcasts y a veces uno intenta hacerlo de brindar voy a ponerme porque los que estamos en youtube ahora también están viendo como si yo fuera ricardo no ya puse bien ahí el súper ahí abajo este y es y es increíble como a veces estamos alimentando lo que el sistema está inoculando en las mentes de las personas escuchaba una frase que decía así que sea el segundo en llegar en una competencia el segundo en llegar será el primer perdedor entonces uno dice que 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 está pasando verdad aquí están castigando no castigando básicamente aniquilando y sepultando no tres metros sino nueve metros bajo tierra a ese primer fracaso que pueda ocurrir en nuestra vida y no estamos exentos van a llegar pero eso no quiere decir que es el final más bien para muchas personas es apenas el inicio y hay cuantas historias verdad ricardo de estas hay un hay un se me acaba de ir a la mente que hay un no sé cómo se le llama eso ahora un meme o una foto es una imagen porque no sé cómo se le llama eso ahora nft hay una vaina que se llama nft pero luego lo mando pero es una imagen de un podio de una carrera de no sé qué está el chiquito de primer lugar y está el chiquito de segundo lugar todo triste y está el chiquito de tercer lugar todo feliz porque y son niños y en la inocencia los niños pero pero qué importante o sea qué importante eso qué importante que qué importa si usted es segundo qué importa si estás tercero porque yo tuve una una ligera etapa deportista hice varios medios airman corrí la maratón de boston y hay evidencia de esto hay evidencia para que no para que no es mentira pero yo claramente no tengo el biotipo de un deportista claramente y cuando uno hace un evento de esos es mucho una carrera con uno mismo no es completarlo es romper un tiempo es un desafío personal es un desafío personal y entonces yo uno se encuentra a veces gente en ese deporte o esos deportes que se aburre porque no llegó top algo y uno dice pero si uno va afuera y compite y quédate 400 y y todo bien porque es un tema muy personal y es un tema que yo lo hacía porque me daba satisfacción no bien igual con el podcast como te digo o sea y a veces una amiga me dice es que ahora estás de número tanto en el chart de spotify y luego y yo no sé cómo funciona ese algoritmo que un día estás de 20 el otro día estás de 110 y yo le decía pero es que no uno todos queremos aprobación todos queremos yo quiero que se escuche yo quiero que pero al final si está de 100 o no está y le digo mucho a la gente que viene y participa porque me gusta traer gente con negocios o gente deportista o gente si yo te logro una venta si alguien que te siga más que otras y alguien que te conozca o si mismo alguien escucha y dice mira qué buena elección esa o qué mensaje más bonito o alguien que lo haya puesto pensar estoy feliz una persona estoy feliz muy bien qué importante porque es que así empieza el cambio me recuerdo de de este este tipo brillante de la época del renacimiento miguel ángel que que bueno hacía de todo y un día fueron a ver un trabajo que él estaba haciendo en escultura era era escultura y y resulta que alguien le dijo que está excelente por allá estaba perfecta y él le dice bueno si usted se fija por acá y le comenzó a mostrar este por acá verdad y le dice aquí hay un detalle que todavía falta ahora pero eso no se nota a no pero si usted también se fija por acá y entonces le mostró en muy corto tiempo una serie de detalles que para miguel ángel detalles muy minúsculos muy minúsculos que miguel ángel decían todavía falta parece una obra completa pero todavía falta y le decía él luego le preguntaron dice pero mira ya está muy bien esos detalles que tienen que ver ahora esos tan minúsculos y que pueden significar esos detalles y él él respondió una famosa frase de él que en los detalles está la perfección pues me sorprendió eso porque ahora que vos decís aunque sea una sola persona que que se sume o que le haga bien a este invitado aunque sea algo minúsculo ya hace una diferencia y miguel ángel decía que esos minúsculos detalles son los que sumando llegan a formar la perfección entonces me recordó claro que de que no hay que despreciar los minúsculos detalles por llamar los minúsculos por llamar los minúsculos porque al final son algo grande para nada y y cuando y estoy seguro te pasa porque cuando te pones a pensar y me pasó tal vez en los primeros pero que uno dice wow me escucharon 25 personas y me dice 25 personas echaron una hora de alguien completamente desconocido con alguien completamente desconocido no y y y ricardo y ricardo no tenía no no tenía nombre decías en los episodios del inicio eso no tiene nombre yo aquí nada más estoy grabando vamos a ver para dónde va y me decía y me acuerdo que jonathan que es un amigo el del primer episodio araya araya más de 25 años sí hablamos por hora y alguien me dice pero es que no hablamos de nada yo como no hablamos de nada hablamos de un montón de cosas y claro me dice pero es que no ahondamos en nada entonces siento que no tiene tema y luego pero es que pero fue real la conversación fue real y no fue un montaje no fue un montaje y el segundo invitado fue similar el gloriana tercera fue fue el fue el fue muy similar y hasta ahí no tenía nombre entonces bueno y cuando sale para ayudarte a hacerte ruido y no sé qué y le dije a no sé como seguro finales de junio no tiene que ser hoy porque yo no me puedo esperar tanto pero bueno necesito un nombre pues vamos a tirar ideas y demás y parte fue porque las esos tres invitados y lo corroboré con el cuarto y con el quinto me decía wow es que vine hablé me desconecté no no o sea no tenía noción del tiempo no pero a la vez como que conectamos y conectamos con varios temas yo he conocido he tenido amigos digamos que han llegado a hablar y los he conocido mucho más por por grabar el podcast la gente que tal vez la conozco somos amigos pero no tengo detalles de ellos y conforme hablamos y conectamos se van dando un poco más eso me parece muy interesante porque eso es lo que hace un podcast los podcast se han hecho para poder pues conectar a la gente no no es para alejarlos más sino para enseñarlos rompiendo las barreras de limitación por ejemplo de la radio que a veces te ofrece un espacio en vivo y si lo escuchaste si estabas estaba si no no estabas y el podcast es hasta más íntimo también ofrece ese otro aspecto que a veces la radio con su uniforme de radio de medio de comunicación casi que al pan pan al vino vino si en vivo verdad claro no permite a veces pero el podcast si le permite eso y eso me agrada mucho y creo que por eso se ha vuelto tan popular últimamente porque es no tiene no tiene filtros tampoco o sea bueno vos lo sabes mejor que yo mucho mejor que yo o sea en la radio decís una idea que no alineado o decís alguna mala palabra puede ser y entonces ya te llega no no esto no uy eso no se puede decir verdad entonces en el podcast eso no existe no está regulado y puede ser de 10 minutos y súper poderoso y puede ser de tres horas y súper poderoso pero tiene esa esencia o esa fibra que tal vez creo que le está apelando un poco más a la gente de ser real y está cubriendo un cap donde la gente lo puede escuchar mientras hace ejercicio mientras está manejando mientras está haciendo pues el jardín no sé alguna cosa así sin tener que estar pegado al celular los ojos a la pantalla no que creo que cubre ese gap tal vez que estaba ese ese espacio que estaba abierto porque ya no ya el radio lo escuchas en el carro pero ya escuchar radio mientras salís a correr de qué vas a hacer te vas a echar un walkman si el amarillo lo no sabes explico no ya ya inclusive no es fácil hacerlo no exacto exacto me llama mucho la atención eso y también justamente para ir avanzando es que cuando uno decía un escritor que cuando uno quiera iniciar algo mucha gente le va a decir pues que 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 no que no que no puede ok no no eso no puede no eso no eso no para ningún lado así que cuando vean que uno lo esté ya haciendo van a tratar de decirle cómo uno debe hacerlo y dice que cuando vean que ya usted lo logró la pegó van a decir que siempre creyeron en usted quiero avanzar al siguiente punto y hablar de las críticas porque cada vez que uno hace algo ojo y un podcast es tan público bueno sale nada más como a casi 200 países este entonces cualquier persona la puede escuchar yo recuerdo cuando en el podcast desde la azotea veía por continente porque veía los países y yo decía américa no estás personas de américa personas de europa ahora europa personas áfrica ese fue el último continente en donde vi que en egipto y hay alguien escuchó un segundo o no sé o por error porque no creo que entendieron mucho aunque he notado que hay latinos por todo el mundo también verdad y hay ticos por todo el mundo también entonces puede ser posible que haya alguien allá en egipto este costarricense o no que hable español y terminó escuchándolo entonces también cuando estaba en australia y yo dije ya hay algo que sale desde acá desde ese pequeño pequeñito pedazo de tierra se ha escuchado en los cinco continentes y se ocurre con todos los podcast hay gente que tiene visualizaciones y escuchas muchas y es que lo escuchan mucho y hay países donde uno ni siquiera ha llegado gente que dice me escuchan en en japón y yo te escuché en japón y está ahí porque invite si alguien está escuchando japón este rusia verdad yo y por dios pero es muy interesante pero hay gente que también se debilita ante la primera crítica y eso eso es fuerte ahora más cuando uno está en yo recibí recuerdo un amigo recuerdo un amigo ahí en la primera temporada cuando me dijo en un episodio que escuchó me dice que ese sea ruido en el micrófono y yo cuál 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 ruido en el micrófono porque soy yo hablando sí yo cuando golpeó el micrófono y yo no no me dice hay hay como un hay un ruido ahí ojo y yo yo sabía que había un ruido pero yo dije yo lo voy a yo medio edité y yo dije pero eso la gente no lo va a escuchar él lo escuchó pero él lo hizo dice que no quiero ese ruido me dijo yo no sé si luego siguió escuchando claro pero pero me es alguien que una aprecia entonces y se tomó el tiempo de escucharlo pero es constructiva la que exacto exacto en ese caso yo y y vea comencé a actuar y ya mejoré en la edición ese aspecto que ocurre ahora hay gente que no va a llegar con ese ánimo a gente que va a llegar así con 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 el machete con 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 la motosierra habrá hacer daño si yo soy sumamente autocrítico en uno como de lo que hago y de lo que puedo hacer y demás pero también soy muy autocrítico donde de nuestra cultura y en en una en un buen son en una buena nota como dicen no y lo lo pasa uno cuando mucho cuando uno lo explicaba creo yo con en podcast con con sebastián loaiza que es músico y yo fui músico y uno expone arte y cuando uno estaba en ese en ese ámbito de grupos y competíamos y todo entre comillas la leyenda urbana que estuvo en berkeley es él fue pero vayan a escuchar el episodio vayan a escuchar el episodio de ricardo y escuchen a escuchen la música de sebas es buenísima y eso es un compositor muy muy talentoso pero no en ese ambiente de música y de grupos uno siempre también decía o llegaba un grupo amigo escuchaste y qué te pareció y no sí sí suena bien y te das la vuelta y decías sí pero qué feo que canta ese madre me explico era un comentario y eso es parte de nuestra cultura lamentablemente y a veces es por por causar gracia o no sé pero a veces a veces sucede no entonces también mucho del tema del podcast de desconectar yo dije cómo hacemos para sumar como para 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 oír cosas pues también positivas y por oír cosas pero también va un poco acompañado de esa autocrítica de tratar de no echarnos abajo lo que hace otra gente no exacto yo también cuando lo saqué o y he sacado cosas digo bueno ya me voy a alejar de la sección de comentarios ya ni la gente y hay gente que cuando es constructivo la gente te busca para decir exacto y la gente te busca y por ejemplo tuve una amiga que me dijo en aparecimiento yo tengo otro podcast que se llama un par de tres y son temas un poco más profesionales y ella me decía hay una crítica constructiva todos los ejemplos que has dado son de hombres el jefe el empleado el esto el verdad entonces yo es un buen punto es una crítica muy constructiva muy vale buscar y validísima y voy a buscar corregirlo y ahí está el sesgo que tenemos y todo lo demás no pero si no se busca buscar críticas las vas a encontrar y mucho más ahora de nuevo en un mundo donde todo mundo se empodera detrás de un teclado y lo decía pablo mi amiga también en que estamos en otros episodios dice es que la gente como como hace un esfuerzo para ir a echar abajo algo como te busca y va y te busca y busca y se mete y te sigue en el podcast de desde la azotea y te busca la publicación para poner no me gustó y uno dice wow como como invirtió esta persona energía para ir a echarte abajo algo que no dice no te gusta no lo escuches y no te gustó la lo que está vendiendo no lo compres y uno lo ve mucho ahora en facebook que feo que caro y eso no nos está haciendo ni crecer ni sumar y a mí me sorprende como dice uno como la gente invierte ahora energía en ir a restar y creo que uno tiene que tener muy claro eso cuando expone algo no y mucho tal vez de las lecciones ahorita habiendo tirado un podcast tiene el primero y dije wow uy me expuse porque es tu voz y es tu nombre y es tu pero entonces uno como que se expone y tienen que alejarse un poquito los comentarios y más bien tratar de asumir lo nuevo y cuando alguien te escribe y que bueno me gustó eso me gustó el formato me gustó este invitado que eso más bien le da un poquito de fuerza le un poquito de ánimo para seguir haciéndolo no pero es difícil es no no es fácil no es fácil pero yo creo que esto es bueno porque mucha gente que ahora se está tirando al agua estamos también formando un grupo de podcaster de costa rica y yo creo que es muy necesario y muy válido yo siempre cuando también hace unos meses establecimos y fundé comunidad podcast el lema era que juntos sumamos y recuerdo la frase de un amigo querido amigo ingeniero en sistemas informático perdón benditos ingenieros salud para fabián hernández que estuvo en la primera temporada por acá en un episodio y él decía que bueno hace muchos años compartí una frase y decía que seguro en alguna parte leyó decía que una hormiga no puede matar a un elefante pero que un millón de hormigas quizás sí pues él hablaba de que él es justamente esto tan trillado que en la unión está la fuerza y que y que y yo luego decía que eso es lo que nos ha ocurrido a los también los latinoamericanos ahora que somos todos que nos ha faltado unirnos más que si estuviésemos un poquito más unidos fuésemos potencia este y entonces ahí es donde yo creo que en el unirnos pueden surgir muchas cosas por ejemplo esta sinergia ahorita dos podcaster costarricenses que conversando sobre algo que queremos compartirle los demás que creemos que le va a ser bien a esa gente que inclusive vaya a empezar un proyecto un podcast y que pero quizá esperando más bien que lo escuchen pero tal vez al inicio no 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 le escuche sólo la abuela y no sé y alguien más que no se eche atrás que siga adelante y que busque conectarse con personas que estén haciendo cosas similares creo que eso es fundamental y creo que también es importantísimo los que ya estamos haciéndolo y darle una bienvenida a la gente que se está animando a hacerlo sí sí y no verlo como una competencia y no verlo como como hoy costarricas o no somos probablemente que escuchen podcast no sé quinientos mil personas entonces yo tengo que ver a el pastel es pequeño y tengo porque entre más gente haya haciéndolo más gente va a escuchar si más nos obliga lo que a los que ya estamos haciéndolo a mejorar nuestro contenido a que sea más más dinámico más apetecible más un montón de cosas no y empezar a subir la barra y empezar a subir la barra no en lugar de verlo como como una competencia si no me van a quitar escuchas o este tiene un formato de trabajo en el mío o son muy pocos invitados a los que puedo invitar entonces pero es que eso pasa y eso pasa por la por la cabeza de la gente un día escuché un músico en un live diciendo iba a tocar algo ahora dice no mejor no y entonces y dice porque ahí hay muchos otros como es por colegas que están viendo los live para ver qué dice uno para entonces con quitarle la idea y sacar una producción y yo dije puña bueno guau quien hizo tanto daño y sea más o sea si tiene la capacidad de inspirar a otra persona para que haga una cosa más bien yo creo que con eso ya se puede acostar tranquilo aunque usted no llega a producir algo si usted logró inspirar a alguien pues puña no todo mundo es capaz de hacerlo claro 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 entonces y era latino también el que dijo eso con mucho respeto no estoy criticándole la posición a esa artista pero me llamó mucho la atención que 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 bueno que estableciera ese principio es como que yo diga no voy a no voy a decir algo en el podcast porque si lo digo entonces alguien puede tomar esa idea y crear otro que creen ojalá un montón pero me parece que eso es muy importante no sólo la crítica cómo manejarla cuando la recibimos sino también no ser duros con los con los demás sino más bien sumarles creer en las comunidades en las creo que eso es un principio fundamental este y es bueno impulsarlo verdad ricardo sí y pero como te decía también es un balance y es un balance muy fino es un balance muy fino porque yo como te dice bueno soy muy autocrítico pero soy muy fiel creyente de la crítica bien porque la crítica es lo que nos va a hacer mejor de la bien intencionada ahora no de la bien intencionada claro pero lo ponía de ejemplo un día vas a comer un lugar y la carne está dura por poner un ejemplo tonto no tienes dos opciones o tres opciones uno te vas a la comer no decir nada y no volvés que no le estás haciendo un bien al negocio que puedes no comértelo comerte la medias ahí tratada y vas y en redes sociales les ponen la carne estaba dura o que feo no vayan ahí o decirle a tus amigos vieras que fue la carne de ahí estaba fea que no le estás haciendo un bien al negocio o puedes decirle al negocio y mira un segundito vení acá miras que lo que me comí estaba un poquito le faltaba cocción o estaba dura o estaba pasada para la próxima y listo y lo dejas ahí es una es para mejorar y ahora en todos estos temas y reactivación económica y que todos los negocios o sea es para mí es parte fundamental de crecer como sociedad y crecer como economía y vivimos como una desincrasia donde no nos gusta tal vez dar malas noticias o nos nos da como pero vamos y nos empoderamos detrás del teclado entonces es como un sentido de comunidad que decías ahora súper valioso de coñonía usando la palabra griega de crecer juntos exacto de alimentarnos juntos para crecer esos esos valiosísimos de profundo si es que de eso se trata un podcast este este yo creo que hay que tener como es como es que decían los griegos el punto medio ahora hay que tener de todo un poco verdad también hay que tener divertimento entretención pero también hay que pensar un poquito ahora las cosas y que lleven contenido y justamente eso es lo que queremos con con este episodio de titulado 12 no es este y justamente que para ir avanzando y ir al apuntalando al cierre de este episodio ricardo quiero más bien entrar a esto de los de los sí es de los sí es porque leía la historia de ya 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 lo acabo de volver a ver si porque es que no estoy acostumbrado tanto a este tipo de nombres que seguro para ellos cuando leen ricardo con juan carlos solano es súper extraño también para decir que tiene que volver a verlo porque dice eso está muy está muy raro de que y les comento a la gente para que es muy interesante la historia de él que entró como en un experimento de de ser 100 veces rechazado así más o menos se llama y es lo que hizo fue comenzar a experimentar a enfrentarse al no que al no al no al no al no con un experimento social iba por la calle y le decía a alguien por ejemplo qué sé yo que présteme su carro no le decía la gente este iba a un lugar de venta de comida rápida y y decía este que no había refil por ejemplo y lléneme otra vez el vaso de no le decía entonces él comenzó a terapiarse y se inventó todo un método un método desconferencista ahora cómo vivir del rechazo verdad este dice que cuando uno aprende a manejar esto la vida es otra pero me sorprendió no tanto el experimento que era basado en el no me sorprendió una reflexión que él y quiero apuntalar por eso en esta parte del del episodio del programa de hoy y es que él dice que llegó a un lugar a pedir que le regalaran una dona azucarada muy rica y dice que lo que se sorprendió fue que se la regalaron efectivamente se la dieron y la reflexión de él después fue y aquí fue fue como así como apabullante dijo él de cuánto si es me he perdido por no preguntar por no por no haberme atrevido a tocar la puerta por no haberme atrevido a preguntar a consultar eso fue impactante de cuánto si es ricardo coto nos hemos perdido o ojalá no nos llegamos a perder simplemente por no preguntar simplemente por no consultar por no tocar la puerta por no haber empezado que el podcast por no haber empezado que el proyecto yo hace unos años había leído una historia y ahorita estaba tratando de ver si me recordaba pero no pero básicamente la lección era el el que no uno siempre ya lo tiene no ya lo tenés el no está garantizado de entrada lo que tienes de entrada este sentado si es lo que tengo 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 que tomar una decisión o tengo que hacer algo el no ya está ahí se está ese viene en el preset se viene en las condiciones de fábrica viene así el ya ahí estás estiado de fábrica no es cierto y no tiene que llegarlo así o o o a veces preguntar llega el sí y uno asume y asume muchas cosas y al asumir al asumir es súper dañino es súper dañino cuando uno empieza a asumir y dice no pero es que esto no me lo va a escuchar nadie o no me lo va a comprar nadie o no de nuevo el no ya está no ya lo tenés y uno tiene que empujar en el sí y donde si es y cuando uno a veces siente que dices que yo creo que sí yo creo que aquí sí es eso es como casarse uno dice yo creo que sí sí aquí sí no nos vamos a matar yo creo que sí aquí sí vamos es lo mismo o sea es muy similar no cuando dices que yo creo que sí aquí aquí es donde voy bien aquí mi 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 entraña mi esto me dice que por aquí puedo andar hay que ajustar hay uno ajusta aquí ajusta ya hay que ajustar un poco el camino también no 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 es ir a ceñirse en un pero eso es importantísimo y es entonces si uno empieza como decir bueno yo el no ya lo tengo y el no es con todo es ir a pedir un trabajo es ir a lanzar una canción un podcast un libro un el no ya lo tenés el cero escuchas ya lo tenés eso es garantizado si no haces nada ya está garantizado que nadie te va a escuchar buen punto es si si no publico podcast nadie si ya está claro nadie me va a escuchar exactamente escuchar ya él no ahí está exacto y es también relacionado a eso cuando uno va y hace algo uno vuelve a ver y me dice mira no era tan complicado si es cierto si hay trabajo si hay esfuerzo si hay dinero en algunos casos pero no era tan complicado mira ya ya ahora viéndolo ya mira no era tan y se empieza a hacer más natural y todo lo demás no entonces y que más gente se anime y más gente se anime a publicar y más gente se anime a hacer arte y más gente se anima a hacer música y hacer podcast ya hacer negocios y escribir libros y demás eso es el la sociedad que necesitamos creo yo me gusta ese cierre ricardo me gusta ese cierre de hecho quiero quiero añadir a ese cierre una frase de jian 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 ahí luego alguien me corregirá el brazo y así no se pronuncia pero bueno así no es así no es y yo está bien no pasa nada este el rechazo de si dice él es una cuestión de números puedes obtener rechazo de una persona y la aprobación por parte de otra también un poquito tanto arrelativo eso ahora puede ser que que algo sea muy bueno efectivamente y que y que le pase como la autora de los libros de harry potter ella lo presentaba y lo que alguien rechazó fue lo que otra persona aprobó al final y uno no le va a gustar a todo el mundo ni tienes que asumir que le que tiene que gustarle a todo el mundo porque hay gente que no le va a gustar y está bien eso está perfecto habrá alguien que sí habrá alguien que sí habrá alguien que sí me gusta esa frase cual le cambio el nombre al episodio habrá alguien que sí pero este gracias ricardo por estar en este episodio de desde la azotea colaboración un episodio colaboración con el podcast desconectar o sesiones desconectar como está en spotify ricardo también vas a estar ahora próximamente a partir del 30 de junio todos los miércoles a las 6 de la tarde por nova hits radio también verdad correcto ahí nos nos abrieron la puerta y creyeron un poquito en el proyecto también en el formato y pues buenísimo ojalá más gente lo escuche ojalá les guste agradecerte la invitación súper bueno y súper buena conversación muchas gracias ricardo y a ustedes estimado oyente recuerde que nos escuchamos nos vemos ahora también estamos con formato de vídeo podcast verdad todo lo que esto está inventado no sé para qué no se puede inventar más pero bueno queremos llegar a la cultura sorda también que ellos disfruten de podcast son el 5 por ciento de la población mundial eso es un dato no menor que que pues tiene una condición de que no puede escuchar no puede tiene problemas verdad con 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 el oído y queremos también que ellos disfruten de los podcast vamos dando pasos y hay que ser una sociedad un tanto más más inclusiva y si logramos conectar por medio de los podcast en buena hora así que recuerde que estamos a través de spotify de youtube también de instagram tv ahí hay algunos cortos algunos pedacitos del vídeo del episodio y nos estamos escuchando en un próximo episodio esto fue desde la azotea podcast el podcast que cambió los podcast para más información acerca de nuestras producciones escríbanos a solano producciones cr arroba gmail punto com somos desde la azotea podcast este y todos los viernes a las 7 de la noche escúchenos por nova hit radio